Los domingos en Telemundo desde el 12 de septiembre te traerán solo lo mejor. Comenzando a las 7-6 Centro, una serie que te hará soñar mejor. Una casa para azul. A las 8-7 Centro, prepárate para bailar mejor en Así Se Baila. Y a las 10-9 Centro, invitados y exclusivas de nuestros reality shows. Porque solo lo mejor se queda en El Torador. Telemundo. Los domingos desde las 7. Siempre es lo mejor. ¡Gracias!